Putin estaría dispuesto a negociar el fin de la guerra con Ucrania El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, estaría dispuesto a negociar un fin a la guerra. Un portavoz del Kremlin expresó que el presidente ruso está abierto a las negociaciones y a la diplomacia, esto después de que el presidente norteamericano, Joe Biden, anunciara su disposición para negociar con Rusia. Sin embargo, ambas partes han puesto condiciones para que esta reunión se realice. La OTAN y sus aliados han exigido la retirada del ejército ruso. Por su parte, Rusia exige que se reconozca la anexión de los territorios ocupados en Ucrania. Al ser ambas propuestas incompatibles, parece que las negociaciones planteadas este día no surgirán hasta dentro de un buen tiempo.